Mi compa, que le parece esa morra, la que andaba bailando sola, me gusta pa' mi. Ella, ella sabe que está buena, que todos andan llegándola, como baila. Aquí está con todo su poder. DJ Ancel Caraudio Oficial, dando clase. Suéltale. Sound Car. Sound Car. Mi compa, que le parece esa morra, la que andaba bailando sola, me gusta pa' mi. Ella, ella sabe que está buena, que todos andan llegándola, como baila. DJ Ancel Caraudio Oficial. Dale volumen. Dale presión. ¡Suscríbete! ¡Así que me gusta el bajo!